Más de 200 interinos ocuparán espacios de maestros paristas. Para Manuel Velasco Cuello es invaluable el apoyo del ejército mexicano en Chiapas. Pactan 4.5% de aumento salarial a agremiados. Chiapas puntea en inversión extranjera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a TVO Noticia El Momento. Hoy es lunes 23 de septiembre del 2013. Los invitamos a que se queden para estar bien informados. Y saludo con mucho gusto a Carlos César Núñez, que seguramente viene contento por el triunfo de sus águilas. ¿Qué tal, Iber? Buenos días. Buenos días a todos. Efectivamente, el América ganó 3-1 a los Jaguares Verdes de Chiapas. El Monterrey, Genio Armando, ganó también 3-1 de visitante. Muy buen triunfo del Monterrey porque es uno de los equipos más consistentes en Morelia. Y le ganó con goles de dos novatos en ausencia del jugador más caro de México, el Chupete Suazo. No está jugando, creo que está lesionado. Pero entran dos jóvenes que fueron de la selección mexicana. Y fueron los que le hicieron ganar al Monterrey 3-1 a 1. Javier, Guadalajara no da una, pierde 2-1 con León. Mi querido Paco, ni modos, tus Pumas igual. Así que pierden 1-0 allá en Cancún con el Atlante. Y el América amanece el día de hoy, que no sabemos todavía en el transcurso del otro fin de semana y más adelante, como superlíder de la tabla general. Y en último lugar, desafortunadamente, uno de los equipos símbolos del fútbol mexicano, como son los Pumas de la UNAM. Bueno, y aquí en Tuxtla Gutiérrez, Javier, vivimos un fin de semana de caos, porque desde el viernes y el sábado estuvieron tomadas las gasolineras de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, estuvieron suspendidas, mejor dicho, porque tomaron las instalaciones de distribución de Pemex los maestros, y nos quedamos sin combustible. Habían gasolinas en las que se agotó la gasolina, y en otras hubo especulaciones incluso de los propios gasolineros, porque para no venderte a la Magna, te vendían la Premium, que es más cara, y aprovecharon para hacer su agosto, independientemente que de las colas, habían hasta 30 o 40 vehículos en las gasolineras que tenían este combustible. Afortunadamente, ayer ya pudo haber reabastecimiento, ya tuvimos la oportunidad de cargar nuestro combustible, y hoy los maestros tienen tomada nuevamente las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez, tienen tomada la Torre Chiapas, y tienen tomado el crucero en donde está el Parque del Oriente, y la Dirección General del Cobach, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, las oficinas que están ahí, bueno, el área médica de Las Palmas, la clínica de Las Palmas, entre otros lugares de Tuxtla Gutiérrez, se amanecieron tomadas hoy por los maestros. Déjeme decirle que con la finalidad de aprovechar la voluntad política y democrática del gobierno de Manuel Velasco Cuello, para garantizar la conservación de los derechos laborales de los maestros de Chiapas, el Secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, invitó nuevamente a los maestros a instalar una mesa de diálogo que le permita transmitir, o mejor dicho, transitar, en el marco de una nueva legislación federal. El llamado del Secretario General de Gobierno es a reiniciar la mesa del diálogo, y manifestó que, tal y como lo se ha señalado en múltiples ocasiones, la Secretaría de Educación, la reforma educativa, tiene como propósito mejorar la calidad en la educación de niños y niñas y jóvenes de Chiapas, y de ninguna manera el fin de esta reforma es poner en riesgo los empleos de los maestros, como ellos mismos lo han difundido engañando a la mayoría de los padres de familia. También destacó que la voluntad de diálogo que ha mostrado el gobierno del Estado a través de sus diferentes enlaces, seguirá siendo un canal de comunicación efectivo, que lleve a la construcción de una propuesta común, que no afecte tanto sus derechos laborales, ni los derechos de los niños y jóvenes del Estado. En otras ocasiones el gobierno del Estado ha manifestado que está garantizado el derecho laboral de los maestros, así que no hay razón por las cuales estén abandonando sus aulas, y les pide el Secretario de Gobierno que regresen lo más pronto posible a las aulas. Dice, queremos y estamos obligados a respetar sus derechos laborales. Queremos que nuestras nuevas generaciones tengan un mejor horizonte de oportunidades educativas, que puedan enfrentarse a una vida laboral digna y bien remunerada. Que este sea, dice, el momento de unir nuestras coincidencias, sostuvo el funcionario, para que el día de mañana no se lamente la irresponsabilidad, escuchen ustedes bien este párrafo, no se lamente la irresponsabilidad de los actores políticos y sociales que no supieron ponerse de acuerdo. Esto quiere decir que las autoridades gubernamentales llaman al Magisterio, en el caso de Chiapas, asentarse y reandunar a la mesa del diálogo para delimir las controversias y sus demandas, independientemente también de que Rómulo Farrera Escudero, reconocido empresario chiapaneco, entre otros, ya están reunidos para manifestarle a la autoridad que conforme a derecho se aplique la ley a los maestros que han causado daños a la economía del Estado, a la educación y al empleo de muchas personas, independientemente de los actos que han cometido, como la toma de las instalaciones del petróleo mexicano, la Torre Chiapas, en donde se concentran muchas dependencias estatales y privadas, así como otros organismos del sector privado, que nada tienen que ver con una manifestación, que dice el propio Rómulo Farrera, ya tiene tintes políticos y no debe tolerarse. El Estado de Derecho por encima de los particulares debe ser aplicado e independientemente, dice también el empresario chiapaneco, que se debe realizar el desalojo de los maestros siempre y cuando se respeten también sus derechos humanos. Ahí está este llamado que hace el responsable de la política interna a los maestros paristas. Y por otro lado, la Secretaría de Educación del Estado entregó órdenes de presentación a más de 200 docentes interinos. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la ausencia de los maestros, la Secretaría de Educación ya contrató a 200 interinos para que vayan a impartir clases en las escuelas donde los maestros no se han presentado. Aquí en Tustra Gutiérrez, déjame decirle también que hoy amanecieron muchas escuelas primarias sin clases. Le suspendieron las clases hasta nuevo aviso y eso implica también otro daño más a la educación de los niños y jóvenes chiapanecos. Entonces les decía que la Secretaría de Educación del Estado entregó órdenes de presentación a más de 200 docentes interinos quienes a partir de este lunes darán clases en cumplimiento estricto al derecho de cubrir los espacios ausentes y dar continuidad al servicio educativo. La dependencia detalló que esta medida es el esfuerzo del gobierno del Estado para garantizar los derechos humanos de la niñez y darle continuidad al servicio educativo al que está obligado. Señaló que esta disposición responde a la exigencia de padres de familia quienes demandan tener la certeza de contar con el servicio educativo para sus hijos y no atrasar más el ciclo escolar por lo que en el transcurso de la semana se irán cubriendo más espacios de esta manera. Así que la Secretaría de Educación determina 200 maestros interinos para cubrir los espacios en aquellos lugares en donde los maestros no se han presentado a cumplir con su responsabilidad. Ya estamos prácticamente en la última semana de septiembre ha sido ya mes y medio sin clases así que ojalá ya se resuelva esta situación para pronto la Secretaría de Educación ya está viendo la forma de regresar a la clase a clases a cientos de niños del Estado de Chiapas principalmente de esta ciudad capital que son los más afectados. Se esperaba que ya para hoy lunes 23 regresaran a la normalidad muchas escuelas y desde luego también la ciudad capital que ya los maestros acordaran de sus intereses que tienen porque prácticamente ya se ha vuelto en una lucha de orgullo de a ver quién aguanta más cuando la mesa para el diálogo está puesta y no se aguanta. Fíjate Iber, amigos, que cuando el gobierno del Estado actúa con la fuerza pública para garantizar la gobernabilidad y la no afectación en este caso de las clases y de la economía del Estado de Chiapas dicen que es tolerante y cuando el gobierno del Estado les permite y respeta las acciones de los maestros dicen que no es un gobierno que tenga la capacidad de actuar. Yo creo que el gobierno del Estado es muy tolerante, tan es así que los está llamando al diálogo a reanudar la mesa de negociaciones y los maestros contrariamente siguen haciendo de las suyas afectando el derecho laboral también de muchos trabajadores que tienen compromisos con las dependencias, muchos de ellos, por ejemplo, empleados de gobierno checan entrada y salida a su respectivo centro de trabajo, retrasan las actividades de las dependencias públicas independientemente de que se siga afectando la educación y se está afectando también, como ya decíamos, la economía de la capital, sobre todo los maestros que están plantados en el centro, están afectando la economía de los comerciantes y estos a la vez ante la crisis del mes y medio que llevan ya, pues prácticamente están recortando personal. Y desde luego también los invitamos a todo el auditorio a que se informen los diferentes medios, principalmente si lo hace a través de este y no se deje llevar a través de los rumores de las redes sociales. El fin de semana se decía que se iba a tomar Comisión Federal de Electricidad, que no iba a haber luz, lo cual fue totalmente falso, así que evite llevarse rumores y manténgase bien informado ante toda esta situación que esperamos pronto se termine. Mientras tanto, en otra información también sobre la situación que nos dejó en el estado las tormentas tropicales y el huracán también, le comento que está garantizado también el abasto de alimentos para toda esta situación. En Chiapas, la producción de alimentos y el abasto de mercancía de primera necesidad están garantizadas. Así lo dijo Ernesto Oviedo Oviedo, consejero y expresidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto. La emergencia nacional ocasionada por las intensas lluvias ha provocado preocupación e incertidumbre en el abasto de alimentos tanto a nivel nacional como en la entidad, por lo que comentó que han tenido acercamiento con la Secretaría del Campo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y diversas organizaciones agropecuarias para conocer si hubo alguna contingencia en cuanto a la producción, pero la respuesta fue negativa. en la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez se comercializan cada año más de 25 toneladas de productos hortifrutículas y polivalentes, participando activamente productores de 24 municipios de la entidad. Con información de Jonathan Cervantes para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. En otra información ante bajas ganancias en mercado, experto da su opinión. Vendedores del mercado y de los ancianos obtienen las mismas ganancias que hace 10 años. Esto se debe al incremento de precios en productos del campo más los costos de transportación y la compra a intermediarios. La adquisición de productos son las mismas que hace 10 años de la compra de una reja de tomates. El costo por kilo de tomate equivalía a 4 pesos. Ahora es de 6, pero las ganancias siguen siendo las mismas en promedio 2 pesos. El sociólogo José Antonio Cruz Cuautiño dice que una estrategia sería detonar la economía de los mercados públicos. Sería la construcción de industrias y agroindustrias dentro de la ciudad. Estas forjarían producciones masivas y por lo tanto darían el suficiente abasto a todos los mercados públicos. Así se disminuirán los precios para los vendedores y aumentarían sus ganancias. Con información de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Y sobre este mismo tema también aumentan de precio 20 productos de la canasta básica. Actualmente 20 productos de la canasta básica han reportado un incremento significativo de entre 5 y 25 pesos en lo que va de la última semana. Esto lo dijo Javier Islas Morenos, gerente de compras de supermercado conocido. Durante los últimos ocho días los precios de algunos productos que han aumentado entre 8 y 17 por ciento, lo que impacta directamente en la economía familiar y propicia que los hogares cada vez tengan menos acceso a la mercancía básica, siendo los productos agropecuarios los que registran mayor incremento, por lo que frutas, verduras, carnes y derivados de origen animal han subido su precio de 10 a 15 pesos en promedio. Las principales causas por las que subieron los precios son la baja producción agropecuaria y porque las autopistas no se encuentran en buenas condiciones propiciando que los camiones no arriben con los productos debido a que más del 50 por ciento de la mercancía proviene de los estados de Puebla, Oaxaca y Distrito Federal. Con información de Jonathan Cervantes para TVO Noticias el momento de cuarto poder el AMNAFAT de Santiago. El mundo del periodismo y de la poesía está de luto hoy en México y en el nivel mundial falleció Álvaro Mutis el poeta y narrador colombiano que emocionó a millones con sus versos y nos descubrió el mundo a través de los ojos aventureros de su macro El Gaviero que murió ayer a los 90 años aquí en México aquí radicaba Álvaro Mutis estuvo largo tiempo enfermo alejado de la vida pública este poeta novelista y periodista colombiano que pues tuvo muy buena época muy amigo por cierto del gran Gabo Gabriel García Márquez que seguramente lo va a acompañar en el último adiós a Álvaro Mutis vamos a otra información aquí de carácter estatal Chiapas puntea en inversión extranjera la inversión extranjera directa ejercida en Chiapas al cierre del primer semestre de 2013 sumó 6.5 millones de dólares de acuerdo con el informe estadístico de la Dirección General de Inversión Extranjera enviada al Congreso de la Unión este capital fue aplicado en los sectores manufacturero comercio y construcción a través de tres sociedades este monto total se originó porque los flujos de capital extranjero en Chiapas comenzaron desde el primer trimestre del año en ese periodo el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras contabilizó un ingreso de 1.2 millones de dólares y posteriormente 5.3 millones entre abril y junio Carla López Rivero representante de la Secretaría de Economía reveló que esta inversión extranjera registrada es mayor que a la suma del 2010 y 2011 donde se habían captado 2.1 millones de dólares de capital extranjero para TVO Noticias el momento de cuarto poder Daniel Aguilar Amir Hernández en la línea Amir buenos días ¿está ahí Amir? Amir buenos días buenos días adelante te escuchamos muy buenos días para informarte del reporte vial de esta mañana del lunes y en este momento se encuentra un tráfico intenso en el crucero del crucero Juan Crispín también de ¿sí? bueno adelante te escucho Carlos César muy buenos días para informarte que en esta mañana de lunes inicio de semana pues hay mucho 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 tráfico vehicular en todas en todas partes de de la capital chapaneca derivado de manifestaciones de por parte del magisterio y de otros otras instituciones que se han unido a a este sector de la sociedad estamos hablando Carlos César que hace unos instantes fue tomada la lo que es la torre Chiapas en las inmediaciones en las calles están los los maestros inicia pues un paro en esa en esa en ese boulevard estamos hablando de Andrés Cera Rojas a la altura de Manamex por parte del Cobach también y de la Cente en la Diana Cazadora también también este habrá una manifestación que provocará caos vial desde la Diana hasta el edificio de la de conciliación evitraje estamos hablando pues de este de la torre Chiapas también en la lo que es el libramiento norte de poniente oriente donde se encuentra conocida escuela también hay 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 mucho tráfico vehicular debido a este problema o sea estamos hablando de inmediaciones de la torre Chiapas Carlos también este donde se encuentran las oficinas del Cobach en el boulevard Las Palmas también ahí hay está hay mucho tráfico mucha carga vehicular derivado de este problema también en la en la avenida central y boulevard Belicero Domínguez es decir en el donde inicia el boulevard Belicero Domínguez también hay un intenso caos vehicular derivado ahí ahí no hay no hay no hay ninguna movilización no hay ningún bloqueo es únicamente carga vehicular ordinaria este derivado pues a que muchos este trabajadores muchos algunos universitarios están utilizando esas vías es una es un es un caos normal un caos ordinario también déjame comentarte que en las mediaciones de las de la escuela normal lo que es el crucero del boulevard Vicente Fox y el libramiento libramiento norte y también boulevard Laguitos en esos dos cruceros pues hay mucho tráfico en este momento también está siendo tomado por algunos manifestantes provocando pues que los automobilistas se internen a la a la a la colonia a la colonia Juan Cristín o este perdón Plan Dayala para salir de ese de ese embotellamiento mucho tráfico Carlos César también ahorita para los para la audiencia tome sus precauciones libramiento sur libramiento sur desde la once poniente prácticamente hasta la colonia los pájaros pues hay un intenso caos en ambos sentidos esto porque hay presencia de vehículos pesados principalmente volteos en el sentido de oriente a poniente mismos que están causando el detenimiento del arroyo vehicular muy lento el tráfico en ese sector de la ciudad mucha precaución Carlos hoy es un día de movilizaciones paciencia hay que utilizar vías alternas y el centro ni decirlo Carlos algunos automovilistas hasta el sentido contrario se han conducido en el sector en la parte del parque santo domingo en esa zona debido a que está tapada pues lo que es la calle central están usando lo que es la primera poniente en sentido contrario para incorporarse a la segunda norte ese es el problema que se está provocando en este momento mucha paciencia mucha precaución es el reporte de ese momento Carlos oye Amir preguntarte ¿sabes algo de una máquina que está haciendo perforaciones ahí donde estaba la fuente la en este momento en este momento no tengo ese reporte Carlos únicamente lo que es en la parte de la llena cazadora Cobach lo que es el infaccionamiento Las Palmas Torre Chiapas y el crucero llamado así de la Coca-Cola Boulevard Belisario perdón Vicente Fox Vibramento Norte y el crucero de la carretera que va a San Fernando perfecto o sea todas las entradas y salidas de la capital ¿no? Prácticamente Carlos y también la protesta de los maestros en las autopistas lo que ellos llaman liberación de las casetas de cobro también están haciendo eso están tomadas ahorita las casetas y vamos a ver vamos a estar pendientes de lo que de lo que suceda supuestamente el plan de acción de este día de este lunes 23 es la toma permanente de la subsecretaría de educación federalizada la toma permanente de la Secretaría de Educación y la SEP la liberación de casetas Chiapas de Corzo Coyta Arriaga la toma de la Torre Chiapas toma del edificio de carrera magisterial por parte del magisterio bloqueo por la por la donzal el crucero de la Coca-Cola como lo mencionamos y el programa cultural que van a hacer esta tarde para despedir pues a un grupo de maestros que se va a dirigir a la Ciudad de México para hacer su movilización allá Carlos me imagino que el financiamiento para el movimiento está saliendo de los 30 pesos que están cobrando en las casetas ahora sí de las autopistas ¿no? seguramente Carlos César prácticamente son 20 pesos o un poquito más algunos es la cuota voluntaria ¿no? para tener acceso a esas autopistas de aquí de Chiapas bueno gracias Amir buen día buenos días Carlos Iber el reporte este reporte de mi compañero Amir Hernández estaba bloqueado entonces entrada y salida de Tuxta Gutiérrez y algunas vías importantes aquí adentro de la capital y le decía aquí una máquina desde el viernes perforando ahí donde estaba la fuente Macto Maxal perdón no sabemos a qué se deba pero me imagino que como que ya van a ser el puente que habían manifestado ¿no? incluso también ahí por el hablando de vialidades hay frente al estadio de Víctor Manuel Rínea te había comentado ya les habíamos comentado que había este habían parchado ahí después hubo un lapso de tiempo en que el agua lo deslavó ese taponeo de de baches que hicieron después provocó un problema vehicular porque se hacían largas filas para poder pasar del carril que viene de de oriente a poniente digamos y hoy en la mañana para acabar la demolar se les ocurre ponerse a trabajar a taponar esa parte y ya te imaginaras el tráfico y un poco más allá donde está la oficina de carrera magisterial pues van a estar los maestros se te hace más duro el caos y adelantito donde está la oficina de carrera magisterial está la está el taponeo que tienen con el COBACH 13 y el seguro social las palmas y la dirección general del COBACH en el parque del oriente bueno les había comentado también es la décima no sé si llevo yo bien las cuentas pero es la décima ves que taponean o bachean mejor dicho en la entrada principal de la colonia maya eso lo estaban haciendo tanto mira vienes de allá te metes por ahí llegas a caer a lo mismo si hay otro caos vehicular el problema es que viene una curva y es muy peligroso porque algunos lo agarran con bastante velocidad la curva pero también están trabajando así que tengo esta precaución en la entrada principal de la colonia maya luego vienen me vengo desviando rumbo acá al estudio por tu rumbo en la novena norte está tapada la segunda y la tercera oriente la calle por otro bacheo ahí pero bueno es que las tuberías del drenaje sobre todo de Tulsa Gutiérrez tienen años que no se habían cambiado aunque son algunos son de ¿cómo le llaman? de concreto que también ya da su tiempo hay algunos de metal viejos o sea que se van corriendo se van acabando hay otros de plásticos que también entonces tanto del agua entubada como del drenaje se suscita ese tipo de problemas entonces por donde quiera brotan desechos me platicaban algunos comerciantes la semana pasada que están en la quinta norte y la catorce poniente que o sea hay un hay muchos baches pero sobre esos baches corren las aguas negras que están saliendo de un registro que está en la banqueta de una negociación de cuestiones eléctricas ¿no? yo pasé por ahí al servicio un negocio está ahí al servicio de autos y se me ocurrió preguntarles y me decían es que ya lo reportamos esto tiene hace un mes ya es la segunda vez que nos sucede pero la vez anterior entre todos los vecinos cooperamos seis mil pesos ¿cierto? y le pagamos al ESMAPA cuenta de que tienes que pagar una obligación al ESMAPA bueno pagaron seis mil pesos para que fueran a arreglarlo fueron a arreglarlo ya está otra vez volvieron desde hace más de un mes llegaron los trabajadores dijeron mire no lo podemos arreglar porque si no si lo arreglamos todo se va a regresar hacia el registro que está en la banqueta pero si ustedes pagan a cuenta de que vas a pagar cuando es obligación por eso te cobran en el recibo el servicio de agua y el servicio de drenaje que muchas veces no lo dan entonces está horrible esa calle te digo porque como hay baches ahí caen los vehículos algunos que no saben vienen a alta velocidad caen y bajan los padres de familia con sus niños de la escuela que está hacia arriba entonces te imaginarás que te plieguen con agua oye si de por si ya es molesta la salpicada de lluvias imagínate ya la salpicada de agua de drenaje es una situación bastante difícil que se está viviendo en el centro de la ciudad también hay muchos registros de drenaje que están tapados por las lluvias se taparon obviamente se descompusieron no hay quien nos componga si a eso le sumamos que muchas tapas de registro ya se están desbaratando prácticamente no sé qué material de concreto utilizarían en esa obra que no han aguantado y se están descascando oye tienen años Iber tienen años fíjate por ejemplo vas a cualquier parte de la ciudad es un problema por mucho bache hay calles y avenida de Tuzla que en su momento fueron pavimentadas con concreto hidráulico que ya tienen como 20 25 años que ya dieron lo que tenían que dar con el paso de los vehículos de vehículos pesados el asentamiento de tierra se va deteriorando y yo creo que ya es urgente también que se le dé una manita de gato pero también algo que es importante ante toda esta situación de bloqueos y yo sé que muchos automovilistas buscan las vías alternas pero también hay que respetar la vialidad y el reglamento de tránsito y no violar los sentidos de las calles porque también está sucediendo y así podemos evitar un incidente hay gente que se enoja gente que se enoja y le echa el carro encima a los maestros a los ciudadanos o al que tiene preferencia en la circulación y la verdad no se enoja usted paciencia mire es peor si se enoja si comete algún otro delito lo van a llevar a la cárcel luego se va a andar huyendo va usted a lesionar a alguien y le va a salir pero mejor hay que aguantar hay que aguantar con paciencia esta situación paciencia, respeto y mucha tranquilidad esperemos ya pronto se termine todo esto mientras tanto le comento otra información Chiapas ha crecido el número de usuarios que consumen energía eléctrica a finales de agosto de 2013 Chiapas se convirtió en la octava entidad con mayor número de usuarios de energía eléctrica con un millón cuatrocientos mil seiscientos noventa y ocho consumidores registrados en el sistema de información energética un incremento de uno punto nueve por ciento con respecto a enero en enero el cierre reportó un millón trescientos setenta y cuatro mil setenta y cinco usuarios de energía eléctrica en todo el territorio chiapaneco al cierre de agosto hay veintiséis mil seiscientos veintitrés más el sector doméstico es decir los habitantes de las colonias y comunidades equivale el ochenta y nueve por ciento del total de los usuarios con servicio de luz eléctrica el punto setenta y dos por ciento al rubro industrial y un diez por ciento son los comercios pero en la facturación de comisión federal de electricidad el sector industrial es donde se generan más ganancias representan un sesenta por ciento del ingreso a la paraestatal mientras que el sector doméstico genera un veinticuatro por ciento y el comercio el siete por ciento con información de Daniel Aguilar para noticia el momento de cuarto poder Francisco Chonona bueno pues entre tanta noticia mala hay una buena para la economía de Chiapas se confirma para octubre vuelo Tapachula Guatemala será el próximo mes de octubre cuando entre en operaciones la ruta aérea Tapachula Guatemala con lo cual las autoridades del estado de Chiapas prevén un crecimiento importante en el flujo turístico y el intercambio comercial con el sur de México de acuerdo a lo previsto por la aerolínea se tiene programado a realizar tres vuelos por semana en un jet de cincuenta plazas con un tiempo estimado de trayecto de entre cuarenta y cuarenta y cinco minutos con información de Carlos Burguete para noticia el momento de cuarto poder Francisco Chonona ojalá que ahora sí ya se establezca este vuelo hacia Guatemala partiendo Guatemala partiendo desde Tapachula que sin duda va a ser un gran repunte económico para el sector turístico y desde luego también para el comercio en otros temas reportan sin daño sistemas lagunarios a pesar de que las afectaciones provocadas a la población por los fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y Manuel en lo que respecta a los sistemas lagunarios importantes con los que cuenta el litoral chiapaneco estos no registran daños por lo que la producción de camarón mantendrá su ritmo normal esto lo informa la Secretaría de Pesca y Agricultura del gobierno de Chiapas este tipo de fenómenos climáticos generan importantes estragos en diversos sectores económicos de la sociedad en el caso de los sistemas lagunarios las lluvias que se presentaron los días pasados permitieron que el nivel de agua se incrementara lo que favorece a una mayor producción de camarón así como de diversas especies de pescados la producción de camarón estimada en los literales de Chiapas para este 2013 es de más de 2.500 toneladas bueno mire usted ya anunció el presidente de la república que habrá ajustes en el presupuesto federal por los daños causados por las lluvias en varios estados de la república entre ellos Chiapas así que los recursos del Fonden se incrementan a 12 mil millones de pesos y pues prácticamente Chiapas tendrá acceso a estos beneficios cuenta con 12 mil millones de pesos el Fonden para los estados afectados por Ingrid y Manuel así que Chiapas afortunadamente va a ser uno de los beneficiados con este incremento otra información pues el 1 de octubre habrá relevos en el Congreso del Estado será en el próximo 1 de octubre cuando se realice el relevo en la mesa directiva del Congreso del Estado hasta el momento se han aprobado diversas iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo Ayuntamiento y de los propios legisladores chiapanecos en víspera de cumplirse un año de trabajo en la 65 legislatura del Congreso del Estado los distintos grupos parlamentarios reactivarán su agenda para el nuevo periodo ordinario que habrá de iniciar con el nuevo cambio de mesa directiva y junta de coordinación política hasta el momento se desconoce oficialmente el nombre de los diputados que asumirán ambas instancias dependientes del poder legislativo a un año de gestión de la presente Cámara Luis Fernando Castellanos Calimayor es quien dejará la representación de la mesa cargo que tomó a partir del pasado mes de abril justo al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones antes de abandonar su encomienda el diputado del Partido Verde Ecologista de México habrá de entregar el informe de sus actividades al frente del Congreso del Estado por su parte por su parte los distintos partidos perfilan las nuevas iniciativas que impulsarán para el nuevo periodo ordinario donde están previstas algunas modificaciones constitucionales en materia migratoria electoral derechos humanos y medio ambiente entre otras con información de Rolando Domínguez para TVO Noticias el momento de cuarto poder el AMNAFAT de Santiago En más información pactan 4.5% de aumento salarial para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud Derivado de negociaciones nacionales más de 10.500 agremiados a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud serán beneficiados con un 4.0% de incremento salarial base retroactivo al pasado 1 de mayo y pagadero a más tardar el 15 de octubre así lo confirmó el líder sindical José Luis Díaz Selvas Estimó conveniente destacar que con estos logros se han respetado incrementos salariales logrados en años anteriores ya que son acuerdos nacionales vía la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud negociados ante la Hacienda Federal Díaz Selvas añadió que quedó ratificado el acuerdo que permite que los sindicalizados de la sección 50 del CENSA afiliados al Issste ahora podrán tener préstamos personales y de forma ilimitada a diferencia de cuando sólo tenían derecho a no más de tres durante los 30 años en hombres y 28 en mujeres de vida laboral con información de Sergio Granda para TVO Noticias en el momento de cuarto poder el AMNAFATE Santiago y para el gobernador Manuel Velasco Cuello es invaluable el apoyo del ejército mexicano tras las afectaciones en distintos municipios de Chiapas el gobernador Manuel Velasco Cuello manifiesta su agradecimiento a las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional por su total apoyo a las familias chiapanecas que sufrieron los embates del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en nombre del pueblo de Chiapas y su gobierno Velasco Cuello reiteró la gratitud y reconoció la loable labor humanitaria de mujeres y hombres que demuestran día a día su amor a la patria arriesgando incluso su vida para anteponer la seguridad de la ciudadanía particularmente dijo en este tipo de contingencias en las que la entidad se ha visto vulnerada Manuel Velasco Cuello destaca que las acciones que realizan han hecho del ejército mexicano una institución que cumple con su vocación de salvaguardar la integridad de la población por lo que los valores que la enarbolan son un orgullo para México vamos ahora a portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del lunes 23 de septiembre del 2013 la nota principal es la que ya le damos a conocer la fotografía le conoce el gobernador Manuel Velasco Cuello la invaluable ayuda del ejército mexicano no solo en estos momentos sino en diferentes etapas en que ha habido crisis en materia de protección civil en el estado de Chiapas en materia educativa contratan a 200 maestros interinos la Secretaría de Educación del Estado entrega órdenes de presentación a partir de este lunes comenzarán a dar clases en diferentes puntos del estado son los primeros 200 de otros tantos que se esperan para las próximas horas la Comisión Federal de Electricidad Chiapas es el octavo estado con más usuarios se reporta más de 1.400.000 contratos de energía eléctrica en todo el territorio chiapaneco y llaman al magisterio a restablecer el diálogo la Secretaría de Gobierno hay plena voluntad política del gobierno de Manuel Velasco para garantizar los derechos laborales dice el Secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar vuelo a Guatemala es un hecho dice la Secretaría de Turismo se prevé un importante repunte en el flujo turístico hacia la entidad así como intercambio comercial dice su titular Mario Uvense Rojas en la contraportada chocó y se incendió un vehículo aquí en la capital y allá en Villaflores lo matan por viejas rencillas uno de sus vecinos o la influencia del alcohol lo llegó a buscar a su casa en la comunidad calzada larga y allá en Arriaga detenidos 11 extorsionadores amenazaban a migrantes con lanzarlos del tren si se negaban a pagar 100 dólares y en la frontera agreden a familia en una fiesta dos hombres mayores y un bebé fueron hospitalizados con heridas están fuera de peligro afortunadamente y en la sección de opinión hoy están Alejandro Moguel Serrano su servidor Carlos César Noyes Martínez Rafael Victorio Ruiz y Rafael Loret de Mola portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de Hoy desde luego los invitamos a adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos también puede verificar y visitar nuestra página de internet www.cuartopoder.mx donde encontrará de manera digital toda la información de la versión impresa y desde luego también la opinión de los columnistas a través de nuestras redes sociales nuestra cuenta de twitter Cuarto Poder MX donde encontrará toda la información que surge a lo largo del día también estamos disponibles en Facebook y en nuestro canal de Youtube con los bloques informativos a través de este mismo portal la síntesis de noticias al momento en unos minutos más y desde luego a las 2 de la tarde por si se perdió esta emisión en vivo también está lista la repetición con esto llegamos al final de la información Carlos muchas gracias a ti Iber gracias sobre todo a usted que nos ve y nos escucha buenos días que tenga un excelente inicio de semana esto es noticia al momento que nos vemos en el próximo